Y con respecto a Nicolás Lucar, hay que decirlo claramente, desde el día cero del gobierno de Pedro Castillo, él estuvo en mediaciones de ese poder con los dueños de su radio. Tanto así que una vez quiso tomar la secretaría de la PCM. El periodista Carlos Paredes se pronunció sobre los cuestionamientos que pesan sobre Nicolás Lucar por su presunta implicación en actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Paredes afirmó que desde el inicio de la gestión del expresidente Pedro Castillo, Lucar estuvo muy cerca del poder junto a los dueños de la radio exitosa. Además mencionó que incluso brindó asesoramiento mediático al presidente Castillo para su famosa entrevista en el Canal 7. Y en el caso de los periodistas, lamentablemente lo digo también con mucha pena y con mucho dolor, estos colegas que solían hacer periodismo, y me estoy refiriendo a Mauricio Fernandine, Nicolás Lucar y también a Gonzalo Segarra Mulanovic, que no entendió cuál era la línea entre ser asesor y ser periodista. Y con respecto a Nicolás Lucar, hay que decirlo claramente, desde el día cero del gobierno de Pedro Castillo, él estuvo en mediaciones de ese poder con los dueños de su radio. Tanto así que una vez quiso tomar la secretaría de la PCM, de Comunicación Social, a través de uno de sus personas de confianza, Alfredo Pomareda. Eso lo he escrito yo en caretas. Y por otro lado, hasta Media Training le ha hecho al presidente Castillo para su famosa entrevista en Canal 7. Así que eso está concatenado y lo que dice el señor Zalatiel Marrufo se tiene que investigar. Correcto. Que Lalo Capuñay, hasta donde he entendido hoy, en fuente de fiscalía, todavía no ha ido a declarar a pesar de que se le ha citado más de tres veces. Eso también. Hay que decirle a la fiscalía, de grado fuerza, porque el señor Capuñay, también como cualquier ciudadano que esté investigado, tiene que ir a responder por estos 100 mil soles que dice Zalatiel y que incluso tengo información de que lo habrían llevado directamente a su oficina en exitosa radio en Chorrillos. Paredes instó a la fiscalía a llevar a cabo una investigación exhaustiva y llegar al fondo del asunto. Finalmente, Paredes expresó su pesar por la implicación de tres periodistas en ese presunto caso de corrupción. Nicolás Lucar, Mauricio Fernandini y Gonzalo Segarra. ¿Pero qué es Media Training? Es un programa de capacitación de una o varias jornadas en las que se les ayuda a las empresas o personas a relacionarse adecuadamente con los medios de comunicación y enfrentarse a sus requerimientos con sólidez y preparar obviamente a los voceros para transmitir los mensajes de la organización o empresa con seguridad y coherencia. Así que según esta entrevista, Pedro Castillo tuvo entrenamiento de parte de Nicolás Lucar para poderse desenvolver ante los medios peruanos de comunicación en cada mensaje de la nación y en cada conferencia de prensa. Somos JF Digital. Se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.